...publicado en el boletín oficial un registro de granos que lo va a llevar a cabo la AFIP, se va a hacer a través de la AFIP. Bueno, así, consideramos que no está mal, que así como toda la actividad productiva está registrada, bueno, los granos también deberían estar registrados. Yo lo que creo que se mezcla un poco con lo que se viene, en algún sector viene hablando de recrear la Junta Nacional de Granos, que fue un organismo de hace los años 50, ¿no es cierto? Por lo que nosotros tenemos entendido en algunas conversaciones que hemos mantenido con funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, en principio no hay nada en estudio, lo que sí se plantea la posibilidad de que el Estado, bueno, intervenga en alguna medida en la comercialización de los granos. En este caso, a través de este registro, ¿qué manejaría directamente la AFIP? Claro, digamos, en ese registro de granos se deberían inscribir todas las transacciones y las operaciones comerciales que se hacen con los granos. Y en este sentido, ¿el Estado tendría a su cargo el control respecto a lo que se comercializa? Claro, digamos, es lógico, fundamentalmente por lo que significan las divisas por exportaciones, ¿no es cierto? Que eso es una manera también de saber realmente lo que se produce y los beneficios que le trae al país las exportaciones de los granos. Bien, desde este punto de vista, desde la Sociedad Rural de Córdoba, ¿ustedes comparten esta idea? Claro, digamos, nosotros consideramos que el Estado puede regular distintas actividades y una de las formas de regular es sabiendo con certeza las producciones, los acopios, y bueno, en alguna medida también fijando precios competitivos para todos los productores. Porque no nos olvidemos que hoy los productores chicos y medianos son los que se ven perjudicados en beneficio en realidad de las grandes corporaciones, ¿no es cierto?